Si ya tienes una cuenta de Twitter, te habrás dado cuenta de que la información que aquí fluye es más corta, sencilla y concisa. También, te habrás dado cuenta de que el humor que se maneja en esta red social es más sarcástico a comparación de otras redes como Facebook. Por ello, te queremos recomendar a cinco tuiteros de humor ácido, negro y tal vez un tanto irreverentes, a los que no podrás dejar de seguir. 5. Arroba soy Margarito. Aunque no es la cuenta real de este personaje, al leerlo seguro te lo imaginarás hablando. 4. Arróbale tuitero. Un personaje que se cree lindo, guapo, carismático, honesto, trabajador, sarcástico, pero en realidad es un ser amargado. 3. Arroba dios guión bajo padre. Interpretación de los pensamientos que nos gustaría a los humanos leer del todopoderoso. 2. Arroba ninja peruano. Su mamá dice que es un buen partido. Yo digo que es un adolescente quejumbroso. 1. Arroba la comer de F. Twitter no oficial del centro comercial del pelicanito, donde encontrarás ofertas irresistibles. Si tienes más recomendaciones, escríbenos a las redes sociales que aparecen en pantalla. Reporto para la neta, mamá gallina.